Príncipes de Zamunda, Mike, subiendo. Por favor, tenemos que anunciar una cosa. Este, si no nos fallan las cuentas, es nuestro concierto número 18 con esta formación, claro. Nuestro concierto, ya somos vallarcitos, tío. Dios, me falta un pulmón, ¿se nota? Y que lo vamos a celebrar con gente con la que hemos crecido. Hermanos y hermanos, hermanos y hermanos. Chocolate sexy. Sí, señor. Ok, ok. Tenemos micros aquí. Aquí, aquí. Nos toca actuar a nosotros un poquito, sí, señor. Teníamos ganas de relegar los presentadores, por favor. ¿Qué pasa, Mike? Sabi, Sabier. Salvador. Hola, señor. Señor, vamos a gozar cuando ellos digan. María, deja el photocall, ven pa' acá, trae el pescado. Mirad a María con el pescado allí. Qué arte que viene, ¿eh? María, que le da vergüenza. Vámonos. Eso es, eso es. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Chocolate sexy, ni dulce, ni amargo. Vine con líquen, achiquen el barco. Mi dedo que tira en el arco. Directo al toyaco, barato. Con pose de narco. Y compré directo del charco. Con nieto del rey, interpretando el hardcore. Es lo que me sobra, me lo gasto. Con hoja, con shabby, con hérigo. Con hérigo, un casto. No se puede ser más pasto. Ellos comen obvio, se creen que el pasto. Tienen la camisa del atro, del rastro. Falso. Soy un 451, tú ya sabes lo que es caso. Run, PT, un ver, rap, en solazo del casto. Cualquier terreno, en vuelo, pichas arena, lodo, cristales de cuarzo. Yo fluyo, me elevo, me esparzo. Miniatura quema el sol y hace frío como el balzo. Proyecto Nikkei, chocolate sexy. Foss, mermelada, en cada parrafada. Huevo en la mirada, odio en cada boca, nada. Y arribamos como nada, sin tortura, corazón, nada. Soy ator, Nikkei, chocolate sexy. Es como Starkey, Kach, Coca-Cola y Pepsi. La otra droga preferida, después de la tarima. Ya que a ver, lisi, vaina y es fércil. El bike se suma a la fiesta, pues haces decimelios. Hacemos de que el rap, serio. Ya lo hacíamos sin medios. Se le ha sonado desde los postos, hemos puesto el pello. Solo dulcito como aguita de coco. El que me odia ni teme por la calle se me hace loco. Es fácil gritar al viento desde el soco. La mañana come el dinero. Inter come el choco. Ya la posto, yo lo pierdo, pero mi dinero es como ser ingeniero en que te funda el robo. Digo mi futuro inmediato, no me discuso. Como el límite de un rato, extruso en mi propio entorno. ¿Cuál es séptico? Con mi ejército de metal me transformo a pleno de unidad. Hoy exploto. O pollo en tu horno, o todo roto. No te creas de pedir dos fotos. Me comí el plato del mato, también el otro. Te lo odio, pero junto me la empique, di que chilo, piño con licor. ¿Qué quieres? ¿Qué sueles? Chocolate, selección y con licor y lanza. ¿Qué huele? ¿Qué duele? Oh, mermelada, dice oh, mermelada. ¿Qué quieres? ¿Qué sueles? Chocolate, selección y con licor y lanza. ¿Qué duele? ¿Qué duele? Oh, mermelada, dice oh, mermelada. ¿Qué duele? Oh, mermelada, dice oh, mermelada. ¡Oh, mermelada, dice oh! ¡Mermelada, dice oh, mermelada, dice oh, mermelada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!